Como Cacelis Torres Pérez de 43 años fue identificado el hombre que murió en un accidente de tránsito registrado la mañana de este sábado cuando según información de testigos perdió el control al tratar de no arrollar a un perro que se había atravesado en la vía. Esto ocurrió a la altura del barrio Yarima, Comunacuatro de la ciudad. Un exceso de velocidad del señor porque yo vengo ahí y cuando veo y el perro atravesa, sí, lógico, es un animal de la calle y el perro es, digamos, un ser que él no piensa, pero el señor sí, un exceso de velocidad, choca contra el andén y luego le espera el árbol. Entonces, una recomendación para los que andamos en moto, bajarle a la velocidad porque esta es una vía transitada donde hay que cuidar con la vida de uno porque eso es en un momento, eso es en un segundo, el espabilar. Cacelis Torres alcanzó a ser trasladado por personal de primeros auxilios a un centro clínico de la ciudad Sin embargo, por la gravedad de sus heridas, perdió la vida. Testigo del hecho, lamentó lo sucedido. Las ambulancias que prestan el servicio, que si llegan a buscar una persona, pues échela, el deber de ellos es subirla inmediatamente. No ponerse a pelear si tú la llevas o yo la llevo. Sí, en el momento se veía vivo, pero vi que le colocaron el monitor. Yo le dije, colóquenle el monitor y se lo colocaron, pues no presentó ningún signo en el monitor. En el lugar del accidente también perdió la vida el perro. Al sitio llegaron alférez desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja para acordonar la zona e iniciar las labores de investigación que permitan determinar las causas de este siniestro vial.